Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Y bueno, mis chicas y mis chicos, el día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de Target. Estas ofertas comienzan lo que son los días domingo 10 de abril y terminan los sábados 16 de abril. Por aquí les voy a estar dando unas ofertas utilizando cupones digitales de la aplicación de Target. Simplemente necesitas descargar la aplicación, crear una cuenta y vas a estar encontrando los cuponcitos en la aplicación donde dice Target Circle o también puedes poner la palabra. Si vas a estar buscando un cupón de el TIE, puedes poner el TIE arribita y al ladito les van a salir los cuponcitos de el TIE. Así que nada, mis chicas y mis chicos, acompáñenme a la tienda de Target para comenzar en compartirles las ofertas del día de hoy. Así que vamos allá. Y bueno, mis chicas y mis chicos, les quiero dejar saber que verifiquen sus cuentas porque a mí me estuvieron enviando un cupón de gasta 50, se te descuentan 10 dólares y otro cuponcito para una galleta completamente gratis. Así que verifiquen sus cuentas para ver si ustedes tienen esos cuponcitos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí en compartirles esta oferta en estas vitaminas que tiene el precio de 13 dólares con 59 centavos en especial. Aparte tenemos en la aplicación de Target dos cuponcitos, uno del 25 por ciento de descuento que nos está descontando 3.40 y aparte tenemos otro cupón de 6 dólares de descuento para una vitamina. Los cupones de porcentaje, mis chicas, se aplican en tienda y en línea. Los cupones de 3 dólares de descuento o 6 dólares de descuento únicamente se aplican en la tienda. Así que cuestan 13 dólares con 59 centavos, descontamos el 25 por ciento de descuento que serían 3.40 menos el cupón de 6 dólares. Para esto tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 4 dólares. Así que descontando el 25 por ciento más el cupón de 6 dólares nos toca pagar 4 dólares con 19 centavos, pero Ibota nos está regresando 4 dólares haciendo estas vitaminas por 19 centavos. Hay otras vitaminas que tienen el precio de 14 dólares con 99 centavos. Para esas tenemos la promoción de compras 2. Te regresan una gift card de 5 dólares. Serían 14 dólares con 99 centavos por cada una. Por las dos sería un total de 29 dólares con 98 centavos. La estaba buscando aquí en la tienda para mostrárselas, pero no había. Descontamos cupón de 6 dólares de descuento. Para esta no aplica el 25 por ciento. Nos toca pagar 23 dólares con 98 centavos. Nos regresan una gift card de 5 dólares y Ibota no regresa 8 dólares. Nos quedan a 10 dólares con 98 centavos por las dos. Así que yo pienso que mejor es llevarnos esas que cuestan 13.59 ya que nos queda a 19 centavitos, pero como a ustedes les gusten. Ahí les dejo esa oferta. Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí les quiero compartir esta promoción de la tienda de Target. Por aquí nos dice que cuando compramos la cantidad de dos productos de Tide, Gain, Nueve Elementos o detergentes de lavar, nos van a estar regresando una gift card de 5 dólares. Mis chicas, en la tienda de Bets by and Beyond tienen estos productos a tan solo 6 dólares con 29 centavos. Sería hacer price match, igualación de precio en la tienda de Target. Simplemente usted le va a mostrar la foto a la cajera y le va a decir que quiere hacer price match y ella se lo va a estar haciendo. En la aplicación de Target hay un cupón de 2 dólares y en los libritos del PNG recibimos cupón de 3 dólares. Así que si les hacen igualación de precio tiene que ser exactamente el mismo producto. Este que está aquí, Ultra Oxy. Serían 6.29 por 2, 12 dólares con 58 centavos. Descontamos cupón de 2, digital y cupón de 3. El cupón de PNG es límite de 1, así que solamente vamos a estar utilizando 1. Nos toca pagar 7.58. Recibimos nuestra gift card de 5 dólares. Nos quedan los dos productos a 2 dólares con 58 centavos. O cada uno 1 dólar con 29 centavos. Si en su tienda te aceptan tus cupones, los dos cupones del PNG, los puedes utilizar los dos y pues te va a quedar muchísimo mejor. 79 centavos cada uno de ellos después de recibir tu gift card de 5 dólares y pues también puedes rolar gift card de compras anteriores. Por aquí al lado le voy a estar poniendo la imagen. Por aquí otra oferta serían en los detergentes de el O. Ya le subieron el precio a este azul. Anteriormente costaba 8.99. Ahora está a 9.89. Están los O, Percy, Purex, Snuggle. Compras dos, te regresan una gift card de 5 dólares. Me voy a estar llevando este O, que como les mencioné, tiene precio de 9 dólares con 89 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón digital y también voy a estar escogiendo lo que sería el Purex, que tiene precio de 7 dólares con 99 centavos. Y también tenemos cupón digital de 1 dólar. Así que aquí tenemos los dos productos, que sería el Purex y el O. Sería un total de 17 dólares con 88 centavos. Descontamos cupón digital para el O y cupón digital para el Purex. Nos toca pagar 14 dólares con 88 centavos. Recibimos nuestra gift card de 5 dólares haciendo estos dos productos a 9 dólares con 88 centavos. Si lo dividimos para los dos, nos quedan a tan solo 4 dólares con 94 centavos cada uno de ellos. Y puedes utilizar gift card de compras anteriores o gift card de la aplicación de Fetching World, que por aquí les voy a estar dejando mi código de referencia por si usted todavía no ha descargado esa aplicación. Esa aplicación te regresa dinero por tus recibos de compras. Puedes subir tus recibos de compras de cualquier tienda y te va a estar dando puntos y con esos puntos usted puede comprar gift card en la misma aplicación. Otra opción de compras que te voy a estar compartiendo, de igual forma, utilizando cupones digitales sería escogiendo este Downy que tiene precio de 10 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares para este producto del Downy. Les voy a estar dando varias opciones para que ustedes escogan la que ustedes quieran. Más el O, 9 dólares con 89 centavos. Pero recuerden mis chicas que los cupones digitales son el límite de 1 por cuenta. Por estos dos productos sería un total de 20 dólares con 88 centavos. Descontamos 4 dólares en cupones digitales. Nos tocaría pagar 16 dólares con 88 centavos. Recibimos gift card de 5 dólares haciendo estos dos productos a 11 dólares con 88 centavos por los dos. O si lo dividimos para los dos nos quedan a 5 dólares con 94 centavos cada producto que para mí está excelente porque son detergentes grandes. Y pues como les menciono siempre puedes utilizar gift card para no sacar mucho de nuestro bolsillo. Eso es rolarle a gift card para pues no pagar mucho. Por aquí otra opción sería escogiendo el Downy 10.99 más el Percy 7.99. Sería un total de 18.98. Descontamos 3 dólares en cupones digitales. Nos toca pagar 15.98. Nos regresan gift card de 5 dólares haciendo los dos productos a 10 dólares con 98 centavos. O tan solo 5 dólares con 49 centavos. Aquí les comparto opciones para que ustedes escojan lo que ustedes quieran. Los productos que ustedes utilicen. Pero también como les digo los cupones digitales son solamente de un uso. Y esta oferta es para realizarla en la tienda de Target. Otra oferta que te quiero compartir por aquí se vean en estos productos de el Dove. Están en promoción. Comprar unos segundos a mitad de precio. Están a 14 dólares con 99 centavos. Tenemos cupón digital de 5 y el otro que cuesta 9.99. Aquí en esta tienda no había. Pero este nos lo van a estar cobrando a mitad de precio. 4.99 y tenemos cupón digital de 3. Por estos dos productos sería un total de 19 dólares con 98 centavos. Descontamos cupón de 5 y cupón de 3. Pagamos 11 dólares con 98 centavos. Pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 3.50 y de 2.50 para el otro producto. Así que después de recibir ese reembolso por parte de Ibota. Estos dos productos nos quedan a tan solo 5 dólares con 98 centavos por los dos. Si lo dividimos para los dos nos quedaría a tan solo 2 dólares con 99 centavos cada producto. Y bueno mis chicas y mis chicos hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado estas ofertas de la tienda de Target. Ok. Les quiero dejar saber algo mis chicas. Yo quería hacer la compra de los productos de El Thai cuando fui a pagar. Que le dije a las chicas antes de pagar. Yo le dije que quería hacer price match. Le mostré la foto de Best Buy and Beyond. Que están los productos en sale. Entonces ella me dijo que ellos no hacen igualación de precio con productos que están en sale. Así que todo es cuestión de ir a la tienda y verificar si en su tienda le hace la igualación de precio. Todo depende del cajero. No perdemos nada con intentar mis chicas. Si no sale bien y si no pues también hay más ofertas. Pero hay que tratar la oferta. Si uno no trata no gana. Así que nada mis chicas y mis chicos. También les quiero mandar un saludo que estaba aquí en la tienda de Target haciendo mi video. Y me encontré una chica que me reconoció. Me preguntó ¿Tú eres Marielillo? Mentira no. Yo dije ay claro que sí soy yo. Este un placer. Me dijo que se llamaba Claudia. Un saludo a Claudia. Mira me apunté el nombre aquí para que no se me olvidara. Porque a mí se me olvidan los nombres. Así que Claudia un saludito. Me encantó conocerla. Verla. Y gracias por apoyar el canal. Este nada mis chicas. Eso era todo lo que les quería compartir de la tienda de Target. Como les digo traten la oferta. Si no les sale pues la dejan pasar. Así que nada. Que tengan un excelente día. Y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye. Se me cuidan.